Como decirte adiós si te sueño en cada luna Si cada mañana busco tu mirada entre la bruma Del recuerdo o del olvido de un latido sin sentido Entre el sueño diluido de un futuro que se ha ido Si ya no existe nada de lo que creí tener Si con recuerdos no lleno la ausencia de tu piel Si las noches son amargas y los días son eternos Las estrellas se marchitan cada día que no nos vemos Si sueños de terciopelo se fracturan en la niebla Si el olor de tu pelo me sepulta en una cueva No hay pétalos de rosa ya no hay más vino tinto Si el futuro que planeamos se perdió en el infinito Mis sueños se carcó me mueren albas infinitas La resaca de olvidarte me hace gastar mucha tinta Abrazarte por las noches se congela en el ayer Como arena de la playa acariciándome los pies Los recuerdos se deslavan como película antigua Fuiste el amor de mi vida hoy ya no eres ni mi amiga Anhelo cada instante que tú me regalaste Los suspiros, la sonrisa, la magia de tu semblante Mi camino desaparece si no vienes a mi lado Hoy ya no hay más veredas, solo un risco escarpado Solo el dolor me acompaña cuando no tomo tu mano Mi poesía se suicida a orillas del pasado Estrella fugaz pasa si desaparece Suerte poder conservarte unos años y unos meses Tus palabras se han ido con el mar y con las olas La vida que no vivimos me ha destrozado el tora Más jugadas que lamentan la ausencia de tus piernas Lloro sangre si las lágrimas corren por mis venas Tu cabello en mi almohada me sentí en una nube Hoy mi cama es obituario de un lecho que se pudre La noche es un demonio que mata mis fantasías Desde que no estás tú para darme los buenos días El timbre de tu voz fue absorbido por el viento Tú seamos absorbidos por un sordido silencio El proyecto de una vida que se ha convertido en humo El vacío de un dolor de un sueño que no se pudo La fragancia de tu adiós coquetea con mi olfato Mi memoria temerosa en un mundo inexacto Me engancho a recuerdos que ojalá fueran presente Que se lloran como nubes de la bóveda celeste Sueños derrumbados tú te fuiste Dime adónde si el futuro no responde Si el pasado se me esconde Si entre todas estas letras no pude escribir tu nombre Ya no estoy en tu vida solo estar en tu memoria Solo seré la historia del que te llevo a la gloria Una página en blanco en lo inconcluso de tu diario Tus artículos de baño aún siguen en mi armario Duermo abrazando tu suéter mientras te sueño a diario Pero no me arrepiento de elegirte sin pensarlo No importa que hoy duela la verdad valió la pena Me enseñaste tantas cosas me diste todo a manos llenas Estuviste a mi lado cuando más te necesité Y eso la vida entera te lo voy a agradecer Si el mar se lleva tu nombre Escrito en la arena en mi mente no se borra En mi pecho hasta la raíz Y como en un clásico del cine siempre nos quedará París Te deseo lo mejor vaya que te lo mereces Te lo digo en la canción pues no sé si vuelvo a verte Te lo digo en la canción pues no sé si vuelvo a verte Te lo digo en la canción que esté yo